Grupo de Oro Presenta Con gran colorido, alegría y los sones abajeños de las bandas de viento, los grupos de danzantes fueron vitoriados a su paso por la gran cantidad de personas que asistieron a presenciar esta tradición a pesar del intenso sol. A lo lejos y en lo alto se escuchaban los truenos de los cohetes, señal de que ya venía el contingente del barrio de San Miguel, tomaron la calle de Juan Ayala hasta Emilio Carranza y llegaron al centro, donde rodearon las plazas Mártires y Morelos. Con imágenes e información de Lamberto Hernández, Agencia Cuadratino. Agencia Cuadratino